My life is big, so big, it's very big, I'm mad for free, it's big, it's very big Yeah, Bila, eso eso, Joe. Oh Hay comunión, hay comunión. Hay comunión hay Philly, hay suco, gracias. Como estas fiera? Bien, ¿y tú, viceministro? Pues bueno, intentando aquí salir de este aprieto. Piensa que yo también, por la gordura que tengo, estoy en muchos aprietos. Está estupendo, te da gusto verte ahora mismo. Yo, ahora sí, es que te daba. Me ha adelgazado demasiado. Me ha adelgazado demasiado. Una duda, ¿por qué has vestido a la banda a todos iguales, que son como pinipones ahora mismo, parecen? Pues porque me gustaba que hicieran el ridículo entonces digo... Yo para mí son como restaurante Aldo, por ejemplo. Imagínate, por ejemplo, más o menos en 10 minutos recibe pizza. Señor Aldo no está. Son como camareros del restaurante Aldo o una risotería, que no sé si eso existe. La verdad que no. ¿Qué coño es eso? Risotería de risotos. ¿Solo risotos? Risotería. ¿Y si ha que monta una salmorejería? ¿Cómo? ¿Le puedes repetir? No. Vale. Bueno. Pimientos de padronería, imagínate. Solamente pimientos. Pero todos pican, que te follen. Todos pican, muérete. A ver una cosa, Javier. Yo también. Quiero decir que para mí es un orgullo y un honor estar aquí hoy junto a ti porque tú eres para mí un referente. Te lo digo de verdad. Tú eres para mí... Sí, sí. Un aplauso. No, no, es que esta peña hoy... Hoy ha tocado... Hoy ha tocado público chungo, Miguel. Yo te sigo a ti muchísimo, desde hace muchísimos años. Te sigo desde que estabas en los más plus. Yo soy muy fan, ilustre, todo. De verdad, tú a mí me has enseñado muchísimo en esta vida. Pero sobre todo me has enseñado a que cuanto menos trabajo se haga, mejor. Entonces, yo cuando me entré... Ahí tengo que darte la razón. Hombre, eso es lo que tú... Me has pillado, o sea... Es tu pregón ese, ¿no? Tú vas a ir predicando siempre que la gente no trabaje ni nada. No, yo voy predicando que la gente trabaja por encima de sus posibilidades. O sea, que hay peña para que a lo mejor entran bucles o lo que sea. Y hay que trabajar, hay que trabajar. Para un momentito y vamos a pensar... Un poco todos los días. Si es necesario hacerlo todos los días o hacerlo bien, ¿sabes? Claro. Se puede hacer poco y mal, que es como las cosas... Que es lo normal. Son divertidas. Hacerlo poco y mal y luego voy a negociar. Te quiero echar... Bueno, a ver qué está pasando. A ver, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces yo cuando me enteré de que yo venía hoy a hacer aquí sesión contigo, dije, en vez de hacer yo una sesión, voy a hacer como hace él, que es no hacer una puta mierda, que es lo que tú haces. Pues mientras estás siguiendo uno de tus ídolos, a mí me parece lo normal. O sea... Entonces yo... A lo tonto... Maldonado, me gusta de Marte Maldon, como... Como la sal. Sí, sí, porque es que tienes mucho salero. Y piensa que hicimos una cosa, los dos le estamos robando a Andrés Buenafuente. Eso es muy bonito, ¿eh? Y eso nos hace coincidir en un espacio-tiempo muy bonito que nos hace ya ser seres especiales. O sea... Hombre, también te digo una cosa, para los billetes que tiene el pantera del otro ya puede ir soltando, porque tiene muchísimo dinero, ¿eh? Tiene muchísimo dinero. Es insultante. A mí me lo ha enseñado. Calla, no es un... A lo mejor tiene un saco. Sí, lo lleva, sí lo lleva. Lleva siempre encima, ¿no? Lleva siempre encima, no se fía. No se fía, no lo deja en casa, ¿sabes? A mí me lo ha enseñado. He pensado hacer como haces tú en tu sección, que es no hacer una puta mierda. Y entonces yo he pedido que nos saquen un objeto... ¡Ay, qué chulo! ...para improvisar al respective de esto. Me encanta. Sí, al respective. Vale, al respective. Si es para el respective, yo... Yo creo que hay que gestionar una serie de... A mí el respective y el respetable lo he respetado todo, o sea... Vamos a gestionar comentarios aleatorios acerca de un objeto... Inusual. Por ejemplo. Vale, me parece. Antonio, por favor, el objeto, una bolsa para Antonio. Gracias, Antonio. Pero si yo no tengo nada que hacer, o sea que... Hay que hacerlo como tú haces esto que dices tú. Mmm, esto tiene pelo. Bueno, yo te digo eso. Yo siempre digo, hay calor, está caliente. Pero me refiero a Andreu, no me refiero a la... Claro, un segundo, pero cuando tú haces esto, está Andreu generalmente, que es el que impone un poco de sensatez, pero hoy no está Andreu y somos los dos más tontos que he hecho a encargo. Sí. Entonces, esto, pues se puede ir a la mierda fácilmente. Ya, pues si se va a la mierda siempre cuando está Andreu, o sea, no va a haber diferencia. Vale. Vamos a levantar, levanta tú, que eres el invitado. El colaborador invitado, levanta. Vale, qué hijos de puta. Vale, a ver, a ver, a ver. Me lo voy a comer, o sea... No, 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 espérate, espérate. Me da igual, me da exactamente... Yo... A ver. Bueno, no es mi sección original, igual no debería comérmelo porque no es la sección de colaborador. Pero sí es tu sección, en realidad. Pero soy presentador, igual te lo tenías que comer tú, que eres el colaborador. Estás flipando, loco, si tenés que me voy a comer. O sea, esto es... Esto son guindillas picantes, ¿no? Creo que sí, o eso, o miripenes, pero... Esto lo han puesto porque como... Yo soy muy de planta y todo eso, ¿sabes? Yo... Espérate, vamos a mirar la marca, porque tendrá la marca debajo. Pero lleva cuidado con la planta, hombre, no va a hacerle daño a... No, no, es vegana, no es de plástico, o sea, no... A ver, a ver. La marca lleva cuidado de guarras, caps... ¿Tú tienes plantas en tu casa? Sí, sí. Yo me lo había comido. ¿Lo hacemos, lo hacemos? Yo me lo había comido. ¿El rojo, el rojo, el rojo sí o no? ¿Sí o no? El rojo, en teoría, sería el más picante del mundo, ¿no? Claro, pues vamos a muerte y... Eh, pero como... Esto va a ser un flip, pero como pique... Como pique la vamos a liar. Hacemos una cosa. Tú te la comes y yo me la meto por el culo. Venga. Y analizamos. Venga. Ah, pero un poco pequeño. Ah, es fecha. Bueno. ¿El mío no pica? Es semi-fake. Es un poco... El mío está de puta madre. El mío... ¿En serio pica el tuyo? ¿En serio pica el tuyo? No puedo escalar todo solo en esto. Me cago en esto. No pasa nada, soy un profesional. Este se pica un poco. Este se pica un poco. Escúchame. Escúchame. Escúchame, me han dicho... Me han dicho que presentarás el programa mañana. Sí, hazlo. Ya. Ha hecho muy bien, oye, de luego. Ha estado de dulce. ¡De dulce! Ya, pero tengo dos problemas. Una, mañana tengo aquajim a la hora que se graba esto. Entonces, me va a resultar difícil llegar a la hora. Y seguramente tendré la boca hinchada como... Está picando, ¿eh? El culo de Carmen de Mairena y yo qué sé. Y me va a pasar alguna cosa. Tú eres el líder natural de este programa. Es una verdad. Ni Andreu, ni Berto, que en teoría... Es que Berto al final matará a Andreu y se quedará él. Porque ninguno de los dos, o sea... Los demás ya tenemos una edad. Cimas, Bob y yo ya no tenemos temple para hacer estas tonterías. Entonces, presenta tú mañana, tío. ¿Yo? Presenta tú, tío. Es que es vía regular. Bueno, pues yo qué sé. Pide un justificante al Terrat que te digan que estás mal o lo que sea para lo que tengas que hacer. Pero presenta tú, tío. Es tu momento. ¿Lo hago yo mañana, entonces? Hazlo tú. ¿Lo hago? Por favor. ¿Lo hago? Lo hago. Lo hago. Miguel Valdonado presentará mañana. Javier Coronel. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Esto es Leitmotiv. Leitmotiv. Gracias. Leitmotiv. 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 ¡Gracias!